Minecraft pero con corazones de Poppy Playtime Los personajes de Poppy Playtime están escondidos en mi mundo de Minecraft Y tendré que buscarlos para conseguir sus corazones Juntándolos podré desbloquear objetos y habilidades únicas ¿Seré capaz de conseguir todos los corazones y derrotar a Kandam? Y vamos a darle, para conseguir los corazones tendremos que encontrar a los personajes de Poppy Playtime en mi mundo de Minecraft Y en total podremos conseguir 10 corazones Y el amuleto de Kandam que es como un corazón pero me da mucha más vida Pero ahora mismo como veis tengo 0 corazones Así que nos tenemos que poner en búsqueda del primero A ver, ¿dónde podría estar el primer personaje de Poppy Playtime? A ver, vamos a investigar en la aldea ¿La aldea a lo mejor se ha escondido alguno? Puede ser que sí Eh, espérate, eso no es la aldea pero... ¡Ahí veo a alguien! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese de ahí? Me suena mucho, ¿no? Pero ese no es Mami Longlegs ¿Qué es ese? Es que un Mami Longlegs no será... ¡No será Daddy Longlegs! Espérate, vamos a acercarnos ¿Me atacarás y me ve? Por si acaso voy lento No me ataca, ¿no? ¡Ay, no! ¡Sí me ataca! ¡Sí me ataca! Vale, debería haberme hecho un arma ¿Por qué no me he hecho nada? ¡Ay, ay! Vale, ¿podría ir con el puño? ¡Estoy mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Pero es que no tengo corazones! ¡Si me pega me mata! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Es como si estuviera uno de vida! Un poco de madera, un poco de madera, por favor ¡Déjame talar! ¡Déjame talar! ¡No, no! ¡No, que me pega! ¡Que me pega! Ahí está, ahí está, Quito Ahí está, Quito Me ha visto Me he perdido en este pequeño bosque Vale Vale, me hago una mesa de crafteo Y ahora me hago un hacha ¡Un hacha de madera! ¡Da igual! A ver si puedo derrotarlo con esto A ver, está ahí Está ahí Cuidado Sin que me vea ¡Vale, ya me ha visto! Da igual Lo mato Lo mato y consigo mi primer corazón Vamos Ahí Se queda en el hueco ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ay, no me puedo pegar! ¡Ay, no me puedo pegar! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué sorprendido de que aquí se iba a cueva! ¡Lo siento, Daddy Longlegs! ¡Te voy a devolver a la fábrica de juguetes! ¡Ahí está! Lo he devuelto a la fábrica de juguetes Y ahora ¡Ahí tengo su corazón! El corazón de Daddy Longlegs ¡Y! ¡Me lo como! ¡Ahí está! ¡Corazón desbloqueado de Daddy Longlegs! ¿Y nos ha dado un regalo? ¿Por qué nos ha dado un regalo? Espérate, espérate, espérate ¿Qué nos va a dar este regalo? ¿Qué regalo me tiene preparado? ¿Qué? ¿Qué? ¡Me ha dado un montón de objetos! ¿Y qué es esto? ¡Brazo de Daddy Longlegs! ¡Tengo su brazo! ¿Para qué sirve su brazo? Espérate que esto puede estar cheto Espérate, me ha dado hasta un diamante Me ha dado unas primeras herramientas Para empezar mi paso a Minecraft Pero además ¡Me ha dado su brazo! ¡Pero qué chetada! Bueno, aunque aún no sé para qué sirve el brazo A ver Voy a probar con este cerdo ¡Lo uso! ¡¿Qué?! ¡Lo ha matado de un golpe! ¡Pero qué chetado está esto! ¿Cuánto daño tiene esto? Si acabo de empezar con el paso a Minecraft Y ya tengo el brazo de Daddy Longlegs Que está chetísimo A ver Podríamos probarlo con el golem que está ahí ¡Pero! Me da mucho miedo Porque me puede matar A ver Voy a hacer la torre Y a ver de cuántos golpes lo mato A ver Iron Golem Desde aquí ya no me puedes atacar ¡¿Cuánto daño tengo?! ¡¿Qué?! ¡Me lanzo a volar?! Creo que le he enfadado Pero me da igual Porque este brazo está chetísimo ¡Le hace un montón de daño! ¡Ahí está! ¡Ahí está el dado! ¡Le vuelvo a dar! ¡Y lo reviento de muy pocos golpes! ¡Dios! Este brazo está súper chetado Y este era el primer corazón de todos ¡Imaginaos el resto! ¡Quiero ya seguir desbloqueando! ¡Hasta llegar al decantap! Lo malo es que tengo que encontrarlos Y están todos escondidos En la aldea parece que no hay ningún personaje Por aquí no Y por aquí tampoco Vale, yo creo que en la aldea no hay nada Voy a seguir buscando por aquí Por el bosque Desde aquí tengo muy buenas vistas Podría localizar a alguien Pensaba que será alguien ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Es Gugui Gugui! Creo que sí, ¿no? ¡Es Gugui Gugui! Me está dando la espalda, vale Me está dando la espalda Gugui Gugui No sabe que estoy aquí Que no me vea ¡Que no me vea! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Sí que me ha visto! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me ha persigui! No puede ser ¡No puede ser! ¡Pero porque hace esos ruidos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me he perdido ahí! ¡Me he perdido ahí! ¡Me he perdido ahí! ¡Se ha quedado tonto! ¡Se ha quedado tonto ahí! Vale Tengo que aprovechar ahora Tengo que aprovechar ¡Y le ataco con el brazo de Daddy Longlegs! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡De un golpe! ¡De un golpe lo he matado! ¡Dios! ¡Que enche todo! ¡Está el brazo de Daddy Longlegs! ¡Y ahí está su corazón! ¡Vamos a ver qué me da el corazón de Huggy Wuggy! ¡Clic derecho y corazón desbloqueado! ¡El de Huggy Wuggy! ¡Que además tengo otro regalo! Aunque este es de otro color A ver qué pasa si abro este regalo ¿Qué me puede dar el regalo de Huggy Wuggy? A verlo ¿Algo más cheto? ¡Por favor! ¡Algo más cheto! ¡¿Qué?! ¡Un montón de cosas de oro! ¡Son todo cosas doradas! ¡Espada de oro! ¿Qué es esto? ¿Huggy Wuggy dorado? ¡Como con Huggy Wuggy dorado! ¡Pero no se lo hizo! ¡También me ha dado una mantada de nuts! ¡Pero qué! ¡No entiendo cómo con Huggy Wuggy dorado! A ver ¿Lo pudo colocar? ¡Lo pudo colocar! ¿Qué? ¡Es mi mascota! ¡Esperate que ataca! ¡Esperate que ataca todo el mundo! ¡Que acaba de explotar! ¡Que acaba de explotar! ¿Por qué ha atacado al cerdo? ¡Yo no entiendo cómo que ha explotado! O sea ¿Ataca a todos mis enemigos? A ver Si le pego a esta abeja ¿Le pegas tú también? ¡Explótala! ¡Ahí está! ¡Vale que sí! ¡Que explota a mis enemigos! Yo no había sentido a la abeja No me ha podido hacer nada ¡Uy! ¡No! ¡Pero al aldeado no! ¡Al aldeado! ¿Por qué? Creo que a este no le cae bien Nadie que se le acerque Ya lo sabéis papu Si veis un Huggy dorado ¡Alejaos de él! ¡Que se explota! De hecho mira el aldeado este pobrecillo ¡Pobrecillo! Todo lo que pisa lo explota Va a ser mi compañero perfecto Para buscar al resto de personajes Así que ¡Vamos a buscarlos! ¡Ahí hay alguien! ¿Estáis? ¡Es Miss Delight! Pues ¿Sabes qué? No le tengo miedo Tengo a mi Huggy dorado ¡Vamos a por ella! ¡Miss Delight! ¡Y que viene corriendo! ¡Huggy explotala! ¡Dios! ¡Se lo ha explotado! ¡Y se ríe! ¡Y se ríe! ¡Y le da igual! ¡Qué chetado! ¡Tiene un gol para Miss Delight! ¡Y me da ahí su corazón! Muchas gracias eh Huggy dorado ¡Gracias a ti! ¡He desbloqueado ¡El sinfriante corazón! ¡Y me dan otro regalo! A ver qué hay en este regalo A ver qué me da Miss Delight ¿Qué me puede dar? Cada vez me dan cosas mejores Para pasar Minecraft Primero cosas de madera Luego de oro Ahora me podría tocar Algo de diamante ¡Sí por favor! ¡Sí! ¿Qué es esto? Un cubo de lava Un arco Una tarta Una regla ¡Con lápices! Si no me equivoco chicos Creo que este es el arma Que utiliza Miss Delight Es un arma un poco rara eh Una regla con lápices A ver Parece un arma un poco extraña Pero hará mucho daño Vamos a buscar a alguien Para probarlo ¡Eh! ¡Pero si está ahí Buxibú! ¡Está todo el rato aquí! ¡Date mío! Bueno pues ya está ¡Probamos el nuevo arma Con Buxibú! ¿Buxibú? ¿No me ha visto? ¿Le doy igual? ¡Pues no te dará tan igual Cuando te ataque! ¿No le ha hecho nada? No le ha hecho ¡Pero si no le ha hecho nada! ¿Qué es? ¿Me da fuerte el Buxibú? Este arma no hace nada ¡Uy! Pero no explote ¡Ay que no! ¡Que ha venido el Buxibú! ¡Ay no le da! Creo que le da miedo a las alturas Creo que no baja ¡No baja! A Buxibú le da miedo a las alturas ¡Ah sí! ¡Pues te tiro! ¡Y ahora voy! ¡A por ti! ¡Vamos juguidorado! ¡Explótalo! ¡Uy! ¡Lo he matado de un golpe! ¡Lo he matado de un golpe! He usado la regla Y he lanzado como una explosión ¡Que lo ha matado de un golpe! Yo no sabía que servía para esto Pero ya tenemos el corazón De Buxibú A ver es tan buena El arma de Mr. Light ¡¿Qué?! ¡Y lanzado a explosión Y mata a los mobs! Vale pues sí que es buena su arma Pero será tan buena Como la de Buxibú ¡Vamos a comprobarlo! Ahí está Ya tenemos cuatro corazones Y me ha dado su regalo A ver ¿Qué hay en su regalo? ¿Habrá algo cheto? ¿Qué? ¡Es la caja de Buxibú! ¿Qué dices? Hay un montón de herramientas de hierro Esto ya me gusta más Herramientas de hierro Y la caja de Buxibú En total ya tenemos tres armas diferentes A ver ¿Qué hace la caja de Buxibú? Uy ¿Por qué se ha puesto a sonar una música? ¿Qué es esa música? ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Suena de música y luego explota! ¡Es una caja de música que luego explota! Esto no me lo esperaba Para ataque en Aria es buenísimo Por ejemplo Si junto un montón de pollos Y les doy con la caja ¡Ju-ju-ju! ¡Esto es súper cheto! Imaginaos esto Un apocalipsis zombie Los matas a todos de un golpe Además este era solo el cuarto corazón A unos que a unos cuantos más Y cada vez serán mejores Así que me fui en búsqueda del resto de personajes ¿Qué es eso que se esconde entre las clavadas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ve da por mí! ¡Es... ¡Es Don Day! No, ¿no me ha visto? ¿O me ha visto? Porque parece que hay que mirar hacia aquí ¿Qué es eso? No sé dónde va No sé dónde va ¡Se estaba camuflando entre las calabazas! Vale, el corazón de Don Day tiene que estar cheto Tiene que estar muy cheto Pero ¿cómo me acerco a él? ¡Me mira muy mal! Vale, tengo una idea ¡Activamos la caja de música! ¡Y corre! ¡Que explota! ¡Tengo que explotar en Don Day! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llego! ¡Tengo que finalizar la música! ¡Llego! ¿Por qué se queda así? Don Day fue derrotado Pero está bien, ¿no? Vale, no, definitivamente este Este no está vivo, ¿verdad, Huggy? No ¡No está vivo! ¡Se le ha quedado el cuerpo aquí! ¿Cómo consigo yo ahora su corazón? ¿Qué hacemos? Ah, vale, está ahí detrás ¡Menos mal! Bueno, ahí se ha quedado el cuerpo ¡Vámonos, vámonos, Huggy! ¡Vámonos! ¡Lo has puesto a la caja de Buxibud un golpe! ¡A ver! ¡¿Qué me da el corazón de Don Day?! ¿Estará cheto? ¡Vámonos! Corazón desbloqueado Y nos da su regalo ¿Y qué nos dará su regalo, Huggy? ¿Qué nos dará su regalo? ¡Vamos a comprobar qué nos da su regalo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ya! Un bloque de diamante Un slime Un atleti Un mechero ¡Y un pedazo de hueso! ¡Eso no es un hueso normal! ¡Eso no es un hueso normal! ¡Es el hueso de Don Day! ¿Sabes lo que significa, no, Huggy? Que este hueso ataca Y de hecho creo que tenemos la víctima perfecta para probarlo Se ha escondido, pero lo he visto Se ha escondido, pero lo he visto ¡Ahí está! ¡Puga Pilar, te he visto! ¡A ver! ¿Qué hace el hueso de Don Day? ¡No! ¡Huchas! ¿Qué? ¿Lo ha explotado? ¿Lo ha explotado? ¿Lo ha lanzado el hueso y lo ha explotado? ¡Y ha sido derratado de un golpe! Aquí está su corazón ¡Qué fácil está siendo! Es que todos los objetos que me han hecho están chetados ¡¿Quién me va a dar Puga Pilar?! ¡Vamos a ver! ¡Corazón desbloqueado de Puga Pilar! Y veamos qué tiene su regalo ¿Es algo que me ayuda a pasarme Minecraft? ¿Diamantes? ¿Un candap dorado? ¡Venga! ¡Un candap dorado! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Que me atacan! Pero ya está ¡Huggy me defiende! ¡Huggy me defiende! ¿Este regalo quieren una trampa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es una trampa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero salen un pontuto al rato! ¡Pero qué asco! ¡No es algo bueno! ¡Saca unos aldeanos por cabeza de... ¡Esto es una cosa muy rara! ¡Esto es lo más raro que he visto en Minecraft! ¡Corre! ¡No quiero ver esas cosas raras! ¡Vámonos, Kuggy! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Eso sí que es raro! ¿Por qué hay un árbol rosa? ¿Yerba rosa? ¿Pero qué es... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está todo rosa? ¡Un momento! ¡Esa es! ¡Esa es Mami Longlegs! ¿Qué hace aquí? ¡Espero un momento! ¡Eh! ¿Qué? ¿Por qué viene Mami Longlegs? ¡No! 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 ¡Pero qué era eso! ¡Ay! ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡Me persigue! Vale. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Voy a usar el brazo de Daddy Longlegs! ¿Qué? ¡Le mando a volar! ¡A ver! ¡Le vuelvo a dar! ¡Le vuelvo a dar! ¡Dios! He derrotado a la madre con el brazo del padre! Si el padre me dio su brazo... ¡Y ahora abrimos el regalo! ¡Eh! ¡Gravito de diamante! ¿Y un portal? ¡Espera un momento! ¿Por qué? ¡Tengo un portal rosa! ¿Me pongo la armadura y a ver el portal qué hace? ¿Lo puedo colocar? ¡Ay! ¿Qué? ¡No te lo puedo colocar! ¡Me telepresporta! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Pero esto... ¡Es la dimensión de color rosa! ¡No! ¡Mi mayor pesadilla! ¡Esto no puede estar pasando a mí! ¿Pero por qué? ¡Esperate! ¿Qué? ¡Hay como estructuras de LED por todos lados! ¡Y también está lleno de huesos! ¡Pero qué sitio más raro es este! ¿Por qué estoy aquí? Bueno, podré volver dándole click al portal, ¿no? No puedo. No puedo darle click. ¡No puedo darle click! ¡Qué asco! Ya no me sirve el portal para nada. A ver, tengo que buscar otra forma de salir de aquí. Vale, tengo una idea. Voy a ir a por las elitras y así puedo volar por toda la dimensión rosa. Vale, mato al sulker y... ¡Pillo las elitras! De esto tengo limitación. Podría aprovechar. Me llevo todo el de los cofres. Y ahora me pongo las elitras. ¡Y a volar! En busca de... Bueno, no sé. No sé qué estoy buscando. ¡Una salida, por favor! ¿Qué es eso rosa? ¡¿Qué?! ¡Eso es de otro color de rosa! ¡Es... ¡Es Kissy Missy! ¿Qué hace aquí? ¡Es la dimensión rosa Kissy Missy! ¡Ayuda a salir de aquí! No me ataca, ¿no? ¿Es Kissy Missy es buena? ¡Uy, no! ¡No sé si es buena! ¡No sé si es buena! ¡Sabe muy raro! Aunque ahora que lo pienso. A lo mejor esta es la forma de salir de aquí. ¡Derrotando a Kissy Missy! ¡Y tal vez consiga su corazón! ¡Vamos! ¡Puedo usar el hueso de Doctay! ¡Se lo lanzo! ¡Toma! Le explotó en toda la cara el hueso de Doctay. ¡Y sí que me ha saltado su corazón! ¡Tenemos el corazón de Kissy Missy! ¡Por favor, que esta sea la forma de salir! ¡Por favor! ¡Corazón! ¡Desbloqueado! ¡Sí! Me ha devuelto al mundo. Menos mal. Y además tenemos su regalo. A ver, ¿qué me da el regalo de Kissy Missy? Vamos a ver qué me da. ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué es eso? Es un corazón muy grande. ¿Pero podré poner qué? ¿Para qué me sirve esto? A ver, clic derecho. Sus corazones han sido fortalecidos. ¿Qué? ¡No puede ser! Todo lo que me ha dado suerte, fuerza, resistencia, curación instantánea y salud mejorada. Lo que sería equivalente a todos estos corazones de aquí. Muy chetado el corazón que me ha dado Kissy Missy. Pero ahora tenemos que ir a por el siguiente personaje. A ver, ¿dónde puede estar? ¡Uy! ¡Me ha salido la cara! ¡Me ha salido la cara! ¡Espunzo! ¡Y ya viene a por mí! Me ha visto. Me ha visto. Pensaba que no me había visto. Vale. ¿Qué arma puedo utilizar? ¿Qué arma utilizo? Bueno, aquí tampoco me hará mucho daño. Tengo mucha vida. ¿Se ha ido? ¿Tú que está? ¿Se ha escondido? Vale, ahí está. Voy a utilizar la caja de Buxy Boo. ¡Que empiezo a sonar! Vale, está sonando. Está sonando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que explote Punto! ¡Ahí está! ¡Punto Puni! Fue derrotado y me ha dado su corazón. Y una vez desbloqueé este, solo me quedará un último corazón. Y el amuleto de Kanda para poder pasarme Minecraft. Así que corazón desbloqueado. ¡Punto Puni! A ver, ¿qué me da su regalo? ¡Que además de los mejores! A ver, ¿qué me da? Uy, ¿solo me ha dado eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no me ha dado nada más? Punto Puni... ¡Oh, espérate! ¡Son los brazos de Punto Puni! ¿Y sus platillos? ¿Puedo hacer sonar los platillos? ¡¿Qué?! ¡Sí puedo! ¡Me convierte todo en diamante! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¿Cómo está tan chetado esto? ¿Puedo convertir el mundo de Minecraft en diamante? ¡Tocando los platillos! Voy a aprovechar y voy a hacer una armadura de diamante, obviamente. Y ahora sí que sí, estoy chetísimo. De hecho, también tengo una manzana de noche. Me la voy a poner por aquí. Tengo armadura de diamante. Todos los objetos super chetados. Y la manzana de noche. Y solamente me queda desbloquear un corazón. ¡Y acá anda para pasarme Minecraft! Que ahora que lo pienso, ¿quién será el último corazón? ¿Y dónde está? Juguidorado, ¡vamos en búsqueda del último corazón! ¡Juguidorado, está viendo lo mismo que yo! ¿Qué es eso? ¡Es Poppy! ¡Es la muñeca Poppy! ¡Está ahí enfrente de la herrería! ¡Pero es como muy grande, ¿no? Juguidorado, ¡es tu turno! ¡Confía en ti! ¡Derrota a Poppy por mí! ¡Sí! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Muchas gracias, Juguidorado! ¡Lo sé, soy el mejor! Definitivamente eres la mejor mascota. Porque acabas de conseguirme el último corazón de todos. Ya por fin lo desbloqueo. ¡Qué cosa más rara! ¡Hay dos herrerías aquí! Nunca me había pasado esto en Minecraft. Pero bueno, ¡vamos! ¡A desbloquear el corazón de Poppy! ¡Ahí está el último corazón desbloqueado! Antes de enfrentarnos a Karnap. Y poder pasarnos Minecraft. A ver, ¿qué hay en su regalo? Algo muy bueno, ¿no? Porque es el último corazón. ¡Vamos a ver! ¡¿Qué?! ¡Un bantón de ojos! ¿Un dinosaurio? ¿Es Bron? ¿Es Bron? ¡Es Bron el dinosaurio! ¡No me lo puedo creer! ¡Ha venido también desde la fábrica de juguetes! ¡Miradlo! ¿También es mi mascota? ¡También es mi mascota! Pero espérate, ¿me puedo subir a...? ¿Hugui, has matado a Bron? ¿Has matado a Bron? ¡Era mi mascota y me podía subir encima! ¡No, Bron! Ah, espera, está aquí. Pensaba que había muerto. ¡Kugui! ¡No me des estos sustos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡En búsqueda de Karnap! Y también de la... ¡Venga! ¡Vámonos! ¡En búsqueda de Karnap! Me puse a buscar por todo el mapa de Minecraft. Pero no había ni rastro de Karnap. ¡Busquen las cuevas! ¡El mar! ¡El nether! ¡Me estaba volviendo loco! Así que decidí ir a pasarme Minecraft directamente. ¡Vale, ahí está el portal! ¡Vamos a pasarnos Minecraft! ¿Qué es eso? ¡Estaba aquí todo el rato! ¡Estaba aquí todo el tiempo! ¡Estoy Karnap! ¡Karnap es el que protege el portal del end! Así que para pasarnos Minecraft, primero vamos a tener que derrotarlo. ¡Vale, una estrategia! ¡Una estrategia! ¡Jugui, Gugui! ¿Qué hacemos? ¡Derejarnos! ¡Ya ni modo, papu! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya viene! ¡Ya viene Karnap! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vale, aquí estoy a salvo! ¡Vale, Karnap nos abre puertas! ¡Jugui! ¡Jugui Dorado! ¡No está conmigo! ¡Vale, se ha quedado allí! ¡Tengo que derrotar a Karnap para salvar a Jugui Dorado y pasarme Minecraft! ¡Vale, se ha ido! ¡Fuere! ¡Ay, no! ¡Que esto no ataca! ¡Que esto no ataca! ¡Se me había olvidado que me atacaba! ¡Ay, no! ¡Y viene! ¡Viene por mí! ¡Vale, tengo que matarlo! ¡Tengo que derrotar a Karnap! ¡Vale! ¡Con el hueso de Dog Day! ¡Con el hueso de Dog Day! ¡Fuere! ¡Muerto! ¡Y me ha soltado el amuleto! ¡Lo que me faltaba! ¡Lo que completa todos mis corazones! ¡El amuleto de Karnap! ¡Su corazón! ¡Ahí está! ¡Tengo todas las corazones desbloqueadas! ¡Y su regalo! ¡Aquí tiene que estar lo mejor de todo el vídeo! ¡A ver! ¡¿Qué hay dentro del regalo?! ¡¿Qué?! ¡La máscara de Poppy Playtime! ¡Esperate que me ha tocado los Silverfish! ¡Morí, pringados! ¡La máscara de Poppy Playtime y los brazos del jugador! ¿Me lo puedo poner? ¡Sí que puedo! ¡No! ¡Tengo la máscara! ¡Y también me puedo poner los brazos! ¡Hacen algo! ¡A ver! ¡Uy! ¿Lo habéis visto? ¡Se han movido el brazo y lo han matado con un golpe! ¡Puedo probar contra el Ender Dragon! ¡Quiero ver qué tan chete están los brazos! ¡Adiós Silverfish! ¡A ver! ¡Probemos los brazos con un Enderman! ¡¿Puedo usarlos?! ¿O qué? ¡No puedo! ¡Puedo levantar al Enderman! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chetado! ¡Esperate! ¿Podría levantar un cristal de Lend? ¡Probemos! ¡Sí! ¡No! Creo que explota el cristal directamente ¡Ja, ja! Bueno, pero para eso tengo lo mejor ¡El hueso de Docte! ¡Ahí está! ¿Cristal explotado? ¡Ya ahora que están todos los cristales rotos! ¡Sólo me queda el Dragon de Lend! ¡Que ya baja! ¡Que ya baja! ¡De hecho! ¿Podré moverlo? ¿Lo podré mover a los Enderman? ¡Sí! ¡Intento poder hacer Dragon! ¡No! ¡No puedo! ¡Pesa mucho el Ender Dragon! ¡De hecho, papus! ¡Acabo de ver que no me afecta el aliento del dragón! ¡Y es porque tengo la máscara del jugador de Poppy Playtime! ¡Y ahora que está aquí el dragón! ¡Le voy a dar con el hueso de Docte! ¡Explota! ¡Uy! ¡Casi! Pero da igual porque ahora vuelvo a bajar ¡Y lo voy a explotar! ¡Con el hueso de Docte! ¡Papus! ¡Lo puedo lanzar un montón de veces! ¡Talas veces que quiera! ¡Explota! ¡Explota! ¡Muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡Sí muere! ¡Sí muere! ¡Y nos hemos pasado Minecraft con los corazones de Poppy Playtime! ¡Cuánta experiencia! No había conseguido nada en todo el vídeo ¡Like para otro vídeo como este!